What the f**k? We need 3,000 yen Nos faltan 3,000 semillas de nuevo en mi first round Hola Mio Hola Mica Hola Mica Back on dream Look at that bus right now, I love to see that so much because that's the last bus that I'm doing eso es el último bus que estoy haciendo y es porque mi back me da mucho y estoy muy cansado así que pronto voy a descargar siento muy cansado oh my god estoy cansado con mi back con mi back ¿sabes que? en este regalo de bubería yo nunca he publicado lo que no me he visto es en serio bebé no ¿qué pasaste? vamos ayúdame bro no muchachos chingones que me mandaron regalos de 5 mil y nos faltan 3 mil no tout ya eh no 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 no